Los mandatarios estimaron que en el primer semestre de 2015 dichos parlamentos ratificarán la incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia. También hubo importantes avances en la integración productiva de sectores de la industria naval, petrolera y de juguetes, en la creación de un grupo de trabajo para avanzar en el intercambio tributario con países extrarregión y en un acuerdo marco con Líbano y Túnez. También se avanzó en propiciar reuniones con la Unión Económica Euroasiática y una reunión ministerial con la Alianza del Pacífico. Con respecto a la Cuarta Unión Europea-Mercosur, el bloque ya tiene su lista de ofertas y continúa a la espera de alguna respuesta de los europeos. Otro tema urgente es la aprobación de la patente única del Mercosur, que se espera empezar a girar a principios de 2016. Brasil recibió la presidencia pro-témpora del bloque. Dilma Rousseff resaltó la solidez que el bloque ha alcanzado en estos años. Dijo que el Mercosur sigue siendo el principal receptor de inversión extranjera en el continente y pidió recuperar la fluidez del comercio intrabloque. Cristina Fernández, por su parte, agradeció a sus pares del Mercosur por el fuerte apoyo de la región en su lucha contra los fondos buitre.